Muchos pescadores del Puerto de la Libertad no lograron salir a traer el producto del mar como lo hacen todos los días. Sus lanchas vacías o con poco producto son notables en el muelle. La grúa que ayuda a embarcar a las lanchas se encuentra apagada. El mayor problema es que para ellos el mar es la única fuente de ingresos que tienen para subsistir. Ya tenemos bastantes días de que no están guiando las lanchas. Nos están afectando bastante porque no tenemos cómo sustentar a la familia. Y hasta hace poco que salió esta lancha porque va al barco de ahí. En Simbra no hay nada por el oleaje. ¿Y estas son recomendaciones de sende pesca? Sí, de sende pesca. Que no dejen permitir bajar por la lancha porque puede volcar una lancha o algo así. ¿Y la marea sí está bastante fuerte? Sí, pero ya bajó. Supuestamente ayer bajó. ¿Y cuándo están esperando ustedes que les den chance de salir? Desde mañana en adelante. Las condiciones de la marea son monitoreadas por el Ministerio del Medio Ambiente y sende pesca. La marea serán estas instituciones las que autoricen la salida de los pescadores. Mientras tanto, hay muchos turistas que buscan los mariscos o pescados para preparar deliciosos platillos, como este matrimonio, que no dudaron en adquirir estos productos. Viene uno ya tarde porque también tiene que hacer, pero siempre viene buscando lo mejor, pues comprar más barato, ayudarle. Yo lo hago por ayudarle a ellos. Yo tal vez un tiempo trabajé en el mar. ¿Ah, de verdad? Sí, cuando estaba... ¿Ya sabe qué significa la marea? Ya sé lo que cuesta sacar, guardar en alta mar y entonces por eso vengo para colaborar con ellos. Ahorita mariscada, para hacer la mariscada. A mí me parece bien, porque estos son cinco y es un buen sopón que se va a hacer. ¿Para cuántas personas más o menos? Para unas seis, siete, sí. Una de las pocas lanchas que han logrado salir tuvo que ser remolcada por una embarcación de la Fuerza Naval, ya que el motor fuera de borda registró un problema, lo que les obligó a regresar al muelle. Por ese tipo de mareas vivas, aquí en el puerto de la Libertad, solamente está programado que salgan cuatro embarcaciones de las 20, que normalmente salen cuando la marea está normal. Desde el puerto de la Libertad, Gerard Durtado, Meganoticias 19.